Acá circulan jóvenes y docentes de distintos puntos del país, con distintas pasantías en el verano, inclusive ahora en acuerdos que se han hecho con Francia también, este verano han estado estudiantes y docentes de una escuela de alta gastronomía también francesa aquí. Es un referente, es un centro muy importante que está en un lugar de privilegio para lo que es la costa uruguaya y también es algo simbólico porque el Estado a través de también el periodo anterior, el gobierno departamental haber generado un acuerdo de posibilidad de instalación de un centro educativo de este tipo que con algunas dificultades pero se ha sostenido en este periodo, también permite ir dejando esa visión de la educación pública que tiene que estar siempre en un viejo galpón, más la educación técnica, en una casa vieja, en el fondo. En realidad acá está en la vidriera y también el prestigio de los cursos, de las carreras que se desarrollan y el servicio que brinda es reconocido por distintos actores, tanto del Uruguay como muchos turistas que permanentemente vienen a averiguar y hacen uso de estas instalaciones. En el invierno, hoy estamos en el invierno y escuchábamos a los referentes, no hay un hueco por veces porque está todo reservado por distintas actividades, por la calidad del servicio, por lo que significa también para la gente que el Uruguay tenga una escuela de alta gastronomía que además tenga el servicio del público, es algo novedoso para algunos visitantes. Bueno, y para nosotros es un orgullo que cada vez más la sociedad toda, las distintas instituciones, fundamentalmente las públicas, entiendan la importancia de la educación también acercarles los mejores lugares, porque si es importante, es importante. Bueno, eso creo que lo tenemos que tener todo lo suficientemente claro y hacer los esfuerzos para, desde todos los lugares, acercar los mejores espacios para la educación pública. Acá tenemos dos situaciones, jóvenes que se forman y se van del país a trabajar en distintos lugares, en lugares turísticos fundamentalmente, o que también se incorporan en distintos puntos del país, a emprendimientos que ya están o a este nuevo proceso en el cual están recibiendo formación intensiva, digamos, para instalarse en sus propios emprendimientos. Y es un tema también importante, esto nos muestra que uno recorre el interior y ve centros gastronómicos con cierta caracterización, y uno cuando va atrás y hurga un poquito, alguno de ellos seguramente pasó por algunas instancias de este tipo que le permite con conocimiento instalarse, digamos, ya no solo en una formación autodidacta, como en muchos momentos se han gestado áreas de este tipo, sino ya con una formación de nivel terciario con la que se está brindando aquí.